Bueno, ya está, ya lo he hecho. Estaba hasta los huevos ya de que me preguntaseis siempre que qué hacía y un baquete, así que no sé de qué estáis hablando, chicos. Yo no tengo ningún baquete ahí. A ver cuándo me lo piden de vuelta. En fin, he aprovechado y he cambiado bastantes cosas de sitio, como a veces el micro me tapaba la cara, lo cual... Lo cual siempre es bien, pero a veces desenfocaba la cámara, pues al final lo he cambiado de sitio. Yo creo que aquí está bastante muy mejor. Y nada, voy a hacer un vídeo rapidito, cambiando un poco de aires. He pensado que sería buena idea intentar batir un récord del mundo. Estoy entrenando un evento, el de Terra Training, que ya os puse por Instagram. Pero no creo que pueda participar más que nada porque ayer se me rompió el volante. Está dando fallos. A veces se apaga, a veces se desconfigura, así que ayer al final no pude entrenar. Y hoy estoy entrenando nada más una etapa de las 12 que hay que entrenar, así que no tengo nada que hacer. Ya veremos para los siguientes rallies, en cualquier caso. Aquí estamos, en Ocean Beach Sprint Forward. Es un tramo que tuve que entrenar en alguna ocasión para un evento de Mundo GT que me gusta bastante. Se encuentra en Nueva Zelanda y es algo bastante atípico en el canal. Sabéis que muchos me criticáis y no de manera desacertada, la verdad. Que todos los récords que hago, estoy constantemente en subida de la carretera o en tramos de asfalto. Así que, venga, vamos a intentar batir un récord del mundo en un tramo en Nueva Zelanda que poco tiene que ver con el asfalto. Como el asfaltado no sea de canguros, bueno, eso era en Australia, Nueva Zelanda... Bueno, mejor dejo de meterme en geografía que eso no es lo mía. De hecho, no sé si lo sabréis, pero yo a las castillas las llamo Castilla del Norte y Castilla del Sur. Porque de pequeño no tenía ni puta idea de cuál era León y cuál era la mancha. Ahora sí que León es la de arriba, ¿no? La de arriba es León porque tengo un colega que cuando va León va arriba... Bueno, sí, en fin. Que nada, sin más demora. Es un tramo largo. Voy a ir directo al asunto, eso sí. No sé si lo voy a conseguir a la primera. Así que yo voy a intentar batirlo mientras lo comento. Pero va a estar muy complicado porque no voy nada sobrado. De momento no le he batido el récord, estoy bastante lejos de batirlo. Pero he entrenado mucho. Llevo entrenando bastante tiempo. Así que vamos a ver si hay suerte, vamos a ver si consigo batirlo mientras lo comento y nada. A ver qué tal. Joder, acabo de mover la mesa. Claro, como utilizaba el otro simulador de apoyo, de tope. Pero bueno, vale. A ver. Esperemos que no se rompa. A ver. Hay que tener mucho cuidado en estos tramos de tierra. Hay que pasar bastante cerca de los terraplenes. Y pisarlos o rozarlos puede implicar que rebotes hacia el otro extremo de la carretera. Y el tramo se haya acabado. Hay que meter mucho volante aquí. Mucho más del que te pide el cuerpo. Llegamos a las horquillas. Que bueno, yo las hago en segunda. Cerero a fondo. Muerdo por aquí. Me estoy quedando sin batería en los auriculares para mejorar el asunto. Y bueno, no he hecho la horquilla muy bien, seamos sinceros. Aquí frenamos. Vamos rotando el coche. Metemos mucho volante. Aferenamos a fondo para ir escarbando bien. Y seguimos. Buah, no voy bien. Mi fantasma me está pisando los talones. Y me va a adelantar, yo creo, de hecho. Sí, ahí está. Mi fantasma me adelanta. Voy peor que en mis intentos anteriores. A ver si hay suerte. Esta se hace a fondo, hay que derrapar un poco. Levantamos un poco el pedal para poder hacer esto recto. ¿Veis? Ahí he derrapado y he perdido tiempo. Entonces ahora voy a recortar al fantasma. ¿Veis? Ya casi estoy encima de él. Ya estoy encima de él. Voy empeorando una décima o sí. Sí, correcto. 140. ¡Ay, va, va, va! Metemos primera para escarbar que se me va el coche. Bien. Aquí con cuidado. Toquecito al freno. Aceleramos a fondo. Joder, qué difícil es esto después de haber estado entrenando tantos tramos de asfalto. En fin. Aquí atajo un poquitín. Toquecito al freno. Toquecito al freno. Nos metemos aquí lo que podemos acelerando a fondo. Esta es a fondo. También bastante por el interior. Llegamos a una horquilla. Freno de mano un poquitín. ¡Ahí va, que se me muere el coche! He tenido que meter primera. Se me ha muerto el coche ahí un poco. No voy mejorando mucho esta curva. No sé cómo era. Bueno, no está mal. Mejorable. Me ha escupido ahí un poco el terraplén. ¿Veis? Esta sí que sé cuál es. A fondo. ¿Vale? Y llegamos a una de las curvas más rápidas y más raras. Espero que me salga bien. Esta de aquí. Mordemos aquí. Clavamos. Freno de mano. No me ha salido muy bien, pero bueno. Apañao. Cuidado con el slalom. Metemos el coche frenando para transferir pesos y girar más rápido. Primerazo. Sí. Mordemos un poco por ahí. ¿Qué tal voy? ¡Oh! Mira. Voy bien, voy bien. Voy mejorando ya casi un segundo. Pero necesito mucho más. Ahora mismo no estamos en récord. Segundazo. Tercerazo mordiendo por aquí. ¡Uy! Casi. Vale. No está mal. Esta curva no sé hacerla todavía. Vale. Venga. Vamos bien, vamos bien. Levanto aquí un poco para no irme al terraplén. Subimos. Bien. Vale. Cuido con esta horquilla. Hay que ir frenando un poco. ¡No, no, no, no! Joder, hermano. Dios. Bueno. Voy bastante mejor que antes. A ver cuánto tardo en cagarla porque además esta es la zona del tramo que no me sé. Ya voy mejorando. Ahora mismo sí que voy en récord del mundo, creo. Ahora mismo creo que sí. Por muy poquito. Esta curva no sé cuál es. Y la he hecho muy mal. He debido perder tres décimas ahí. Se dice pronto. A ver. ¡Ah! Vale, sí. Ya recuerdo esta zona un poco. Muy peligrosa, muy difícil. Muy de ir de lado. Muy de ir de lado. Cuidado con los terraplanes. ¿Veis? A eso me refiero. Te golpean, tío. Te van pegando. Parece que vas por el instituto mientras te corren. Y te pegan collejas, tío. Pero bueno. Horquilla. Vale. Fua. De verdad. Y es que encima los terraplanes es que te repelen. Te repelen los cabrones. Esta zona no me la sé. Esta zona no me la sé. A ver. Concentración. Vale, sí. Esta sí. Esta es muy rápida esta curva. Eso es. Esta ya no sé de qué va. Lenta, tal vez. Frenado demasiado, yo creo. Pero bueno. Apañado. Horquilla. Vale. Aquí ya sí que no sé. Vale. Bien. De hecho, viene a tener miedo. Uf. Casi se me muere el coche ahí. Aquí, ¿qué pasa? Vale. Esta estación es mucho más lenta de lo que te pide el cuerpo. Estoy perdiendo mucho tiempo. Vale. Venga, a ver. Estamos cerca, estamos cerca. Después de esta palmera hay que frenar aquí. Estamos al final ya. ¡Ah! He matado el coche ahí. Venga, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, chicos. Tiene buena pinta. A ver. Ocho. No. No es récord. No es récord todavía. No es récord. No lo es. No. No señor. No, no lo es. No es récord todavía. Es segundo. Por menos de media décima. Joder. Puta zombie. Este me ganó en el mundial. Zombie quedó segundo. Zombie quedó segundo y yo quedé tercero. Me ganó por... Empatamos a puntos. Empatamos a puntos y yo le gané por victorias. Pero finalmente penalizaron a un rival suyo y me adelantó en puntos. Estar con zombie es curioso. Un chaval muy raro, la verdad. Robin se llama, en realidad. Pero bueno, vale. Pues voy a intentar hacer un intento callado. Y si no, os dejaré con la repetición y ya está. Voy a entrenar. Vale, muchachos. Wow. Me chavéis de menos. Apuesto a que no. Por cierto, ¿os habéis fijado en que llevo la misma ropa que en los vídeos de otros días? Efectos secundarios de la cuarentena. En fin. Vamos al lío. He batido el récord. Lógicamente no lo tengo grabado. Voy a poner la repetición. Y os voy a ir comentando un poco la jugada y comentando alguna otra cosilla. Dado que os gusta tanto escucharme hablar a algunos. Hay otros que me... Vamos, me meteríais un palo por la boca hasta que me saliese por el culo porque no os gusta nada lo que hablo. Pero bueno, os jodéis. Tenéis más canales. Canales de los que a su vez terceros dicen que me copio. Así que ir a esos canales. No pasa nada. Ir a esos y ya está. Dejadme en pan. Dejadme hacer el contenido que quiero hacer. Muchas gracias. No obstante, si queréis contenido a carta, me lo podéis pagar, ¿eh? Si queréis que os haga un vídeo calladito, tú me pones 100 pavos. ¡100 pavos! Y te bato un récord del mundo y me callo la puta boca. Entonces ahí ya empiezo a escucharte. Si me quieres pedir algo, no... Atalonario. No pasa nada. Fili cabrón, eres un vendido. En fin, en cualquier caso. Os voy a dejar con una mezcla de cámaras. Primero voy a poner esta y luego estaré un rato poniendo la cámara del interior del vehículo. He escogido el Favio R5. ¿Por qué? Pues porque lo tengo en la vida real, coño. Porque este coche me enamora. Porque mirad qué portentoso. Mirad qué verdadera bestia del mundial de rallies. Ha arrasado este coche. Ha arrasado. Y es algo que se refleja bastante en DER. Porque no es el coche más rápido, pero sí es el más polivalente. Es el más rápido, a mi criterio, a mi criterio, es el más rápido en etapas de este estilo. En etapas de tierra, tal. En asfalto, no. En asfalto, el polo arrasa. A mi criterio, el polo arrasa. Pero bueno. Me gusta mucho este coche. Y por lo que he estado viendo en los rankings, la gente no lo utiliza. No lo utiliza. Cuando yo jugaba a nivel competitivo hace mucho tiempo. Que sabéis que yo salía a olla de DER de tanto entrenar y de lo mal que salió el mundial. Que me quedé fuera porque una persona atajó y yo no quise. Cosa que, sin embargo, luego no hice en el WRC. Y al final no califiqué porque acabé también asqueado. La cuestión es quejarme. Pero bueno. Pues desde aquel entonces parece ser que las cosas han cambiado bastante. Porque como luego os enseñaron los rankings. Ahora la gente está utilizando el Mitsubishi Space Star. Uno de mis coches favoritos, por cierto. Mirad esta horquilla. Miradla. Miradla. Esto merece la pena. ¡Olé! Mordiendo el interior de la horquilla. Esto es muy poco común. Esto apuesto a que no lo habéis visto nunca, chicos. Apuesto a que no. ¿Lo habéis visto? Esto es muy de jugadores profesionales. Entramos tan de lado que las ruedas delanteras pierden carga. No están agarrando nada. Las ruedas delanteras, como estáis pudiendo ver, no agarran ahora mismo absolutamente nada. Están deslizando. Entonces no pasa nada porque estén en el aire. Entonces vamos a aprovechar para hacer menos metros mordiendo el interior de la horquilla. Te puede salir muy mal porque puede salir rebotón el coche. Puedes salir y puedes acabar en la siguiente horquilla pasando por encima de todos los árboles. Pero bueno. Eso es un poco... Desde la vista interior es bastante más jodido, ¿eh? Así achanta más, os lo aseguro. Porque no ves nada. ¿Ves? No ves la pista. Vas de lado completamente. Pero bueno. Os dejo un rato con la vista interior, por cierto. Que mola un montón. Y nada, como os estaba comentando, pues lo sé. Como luego os enseñaré en los rankings, esto es un pequeño atajito. Pero bueno. Yo lo utilizo para entrar mejor en esta curva. De hecho, pierdes tiempo porque vas rebotando mucho. Pero yo creo que ahí conviene más meterte por la hierba y... Bueno, claro. Ahora vendréis y me diréis que no. Que han salido cuatro ruedas. Que la FIA no permite eso. ¿Vale? Me parece genial que la FIA no permita eso. En el campeonato del mundo de WRC. Pero esto es DER. No tiene nada que ver. Think outside the box. ¿Vale, colega? Es... Ataja tú también. No vas a bajar el tiempo ni atajando tú también. Así que por favor. Escusas DER. ¿Vale? Dichos. Como ya os enseñaré en los rankings, la gente está utilizando mi service Space Star por motivos que desconozco. En vez del Fabia. Mediante una actualización o algo debieron OPEarlo o algo por el estilo. Esta curva es muy bonita. Esta curva es muy bonita. Me encanta. Una curva contraperaltada extremadamente rápida en bajada derecha. Muy curiosa. Y aquí le he cagado un poco, ¿no? Sí. Ahí me he confundido un poco de marcha. Pero bueno, lo he arreglado más o menos. Aquí me he ido un poco largo. En fin, en cualquier caso. Vamos a volver a poner otra camerita. La de repetición. ¿Por qué no? Y parece ser que ahora el coche dominante es el Space Star. Pero vamos, yo me he mantenido fiel al Fabia. Tal vez tendría que haber escogido el Citroën. El C3 R5. Pero bueno, como no tenía setup, pues me he decantado finalmente por esta cámara. Eso es. Qué preciosidad. Gráficamente, The Rally es que es muy bueno. La iluminación ha mejorado mucho. Todo lo demás lo considero peor con respecto a The Rally 1. Pero la iluminación, los efectos climatológicos y todo eso ha mejorado una barbaridad. Uf, esas hojas parecen sanguijuelas, tío. Ahí haciendo... Cosa más rara. Precioso. Volvemos a la cámara de atrás. ¿Por qué no? Como petardea, como escupefuego. Anda que no grabé vídeos en su día con este coche para Instagram. Muchos vendréis de allí, de hecho. Pero bueno. Me hacía ilusión traeros un vídeo de esto. Porque muchos me criticáis, y no sin motivo, me parecen críticas bastante procedentes. Que parece que solo juego a subida a la carretera. Y es verdad. Y es que lo cierto es que últimamente solo juego a subida a la carretera. Entonces me apetecía demostraros que también soy competitivo en otros rallies. Vaya, que la tierra no se me da mal. No se me da mal, no señor. Podría dedicarme a peleas con un suspensorio contra Borat en tierra mientras me tiráis billetes. Sí señor. Dicho esto, es algo que me parece bastante paupérrimo dentro del mundillo competitivo de DERD a nivel nacional, en España. Los jugadores españoles de DERD no entiendo por qué no jugáis en estas etapas. Sois muy buenos. Yo me acojono. Cuando tengo que participar contra vosotros en rallies como el de España, yo me acojono. Digo, hostia, que voy a estar a nivel mundialista. Porque los mejores del mundo en España están en España. Pero no hacéis ningún otro rally. No sois polivalentes. No participáis en Nueva Zelanda. No participáis en Suecia. En cuanto os meten una superficie deslizante, ¡os cagáis! No tenéis ni puta idea de qué hacer. No lo sabéis. Os ponéis nerviosos. Tenéis que entrenar más estos rallies. Es mejor ser polivalente que ser el mejor en una cosa. Tal vez ser el mejor en una cosa es lo que más os mola porque segregas... Coño, te da el subidón. No, soy el mejor de España. ¿Sabes? El mejor del mundo en España. En el rally de España. Vale, no es suficiente. Prefiero que seas tercero en todos los rallies. ¿Vale? Pues... Hasta aquí el monólogo de hoy. A ver... ¡Pum! Fin de etapa. Fin de etapa. He calcado el tiempo. Ha sido 4 minutos 8 segundos exactos. Y aquí estoy en primera posición a medio segundo, que es muy poco. Se puede bajar este tiempo otro segundo más como mínimo. Como mínimo. Yo os lo seguro si lo cuadras, pero no lo voy a hacer. No me apetece. Dren, que no sé quién es. No sé quién es Dren, pero es español. Y ojo al nivelito que tiene Dren. Ojito. A medio segundo de mí. Y probablemente esté a medio segundo de mí porque en su día él era el primero del mundo. Entonces se quedó primero y ya está. Y le estaba metiendo medio segundo a este que en su día él era el segundo del mundo. Entonces, por eso no mejoraría, pero... Tenemos por aquí a Pedro Silva del equipo Vert, que es un equipo que me gusta bastante. Bastante buena gente. Sandwich, que este llegó al Mundial. Me molestó un montón porque se puso de nombre Sandwich y quedaba bastante ridículo. V-Raisers. Braisers. Crispa, otro equipazo. Y este es de los mejores del mundo en WRC. Y bueno, pues tenemos aquí a bastante gente también. Tenemos a Forza Kubik. Encima con el Fiesta, que cabrón. Tenemos a Jonah Panconen, campeón del mundo... El único campeón del mundo que hay de Dirt. Y bueno, pues eso. Alexandru, Katy. Katy estaba incluso en el Darrally 1 en los rankings también. Siempre ha sido bastante competitivo. Son de The Headshot. Una vez más demostrando que... Que una muy buena manera de destrozar la reputación de un simulador es ponerte nombres estúpidos. Crazy Nevada. Un tío que también sube bastantes vídeos a YouTube. Y bueno, poco más. Que os voy a comentar. En fin. Bueno, nenes. Espero que os haya gustado. ¿Por qué está tan oscuro, tío? No lo entiendo. Está... Normalmente no está tan oscuro. Bueno. A los que preguntéis... No me han quitado el simulador todavía, ¿vale? Simplemente lo he... Bueno, mira. No tengo más que hacer así. Ya está. Ahí está. Sin miedo. Le he puesto lo de citrón ahí para más sin reír. Ah, y por cierto, que no se me olvide. Esto es lo que le pasa a mi Thrustmaster. No sé si en el vuestro es así. ¿Veis que la luz estaba verde? Antes no estaba verde. Estaba roja siempre. Roja. Y ahora está verde. Desconozco los motivos. Pero bueno. Está... Está doblado el volante. Vais a tener razón. Sí, está muy doblado. Pero bueno, ¿sabéis qué? Os voy a decir una cosa. Estoy moviendo hilos para recuperar un volante que había prestado. Porque yo soy tan buen amigo que cuando presto un volante, no presto el malo. Presto el mejor que tengo. Entonces tengo un Thrustmaster TSXW esperando a llegar. Y lo voy a tener hoy. No sé si montarlo hoy, la verdad. Y no sé. Lo estrenamos en directo o algo. Bueno, no lo estrenamos porque es mío y tiene bastante uso. Pero ya me entendéis. Así que nada, nenes. A ver si me animo a hacer directo. Que hemos llegado ya a 8.000 suscriptores. Está guay. Nos estamos acercando ya a la cifra de 10.000. Mi objetivo para este año era acercarme a Iron Bean Gaming. Al canal de Iron Bean. Porque es un tío al que admiro bastante. Me gusta mucho el trabajo que hace. Me gusta mucho lo que se le ocurra. Y es un canal de temática bastante parecida al mío. Y mi objetivo para este año era acercarme a él. Y le hemos adelantado. En 4 meses. Me sobran 8. ¿Qué hago estos 8 meses? Ya. Sin subir vídeo 8 meses. Pero bueno, en fin. Podéis pasar también por su canal Iron Bean Gaming. Está muy guay. Si os quedáis con ganas de ver tramos sin que yo hable. Sin que dé la chapa y tal. Porque muchos no lo diréis. Pero lo pensaréis. Os lo agradezco. Que seáis tan educados y tal. Podéis comentarme esas cosas de manera constructiva y demás. No pasa nada porque me digáis que no queráis. Que hable tanto en las etapas y tal. Que lo voy a hacer igualmente. Por eso digo que no pasa nada. Es que me sudáis toda la polla. Pero... No, no me sudáis la polla. Que es que encima, ves. Ahora tengo que pensar en los que van a venir. Criticándome por ya la quinta cosa consecutiva. Que es que ¿cómo te atreves a hablar así a tus seguidores? Pues porque son míos. Y los trato como quiero. Y si no les gusta, pues que dejen de serlo. Así que bueno, si queréis ver vídeos de Rally sin más. Tenéis el canal de Iron Bean Gaming. De verdad, no es spam. Nunca he hecho un vídeo con Iron Bean. De hecho, estuvimos a punto de hacer un vídeo una vez. Pero no, al final se quedó en el aire. Por motivos un poco creepy. Porque bueno, al final se enfrió un poco la cosa. Pero... Que os puede molar. Ver ahí unos tramitos. Sobre todo de alguien que no juega tanto a nivel competitivo. Más de vuestro rollo. Bueno, soldados. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que se escuche bien el micro. Tal vez un poco alto. No lo sé. Pero bueno, un abrazo. Ahora sí me puedo acercar. Y bueno. Pues eso. Que luego nos vemos. ¿Vale, nenes? Sayunara. Hostia, se me olvidaba. ¿Qué? 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 ¡Gracias!